El Banco Central de la República Dominicana considera oportuno hacer algunas puntualizaciones sobre el comportamiento reciente de la inflación, empleando la metodología convencional más utilizada por los organismos internacionales, académicos y los analistas financieros para el seguimiento de esta variable en los países que han adoptado el esquema de metas de inflación o inflation targeting, como es el caso de la República Dominicana y la mayoría de las economías de América Latina. Desde hace una década, nuestro Banco Central adoptó el esquema de metas de inflación, luego de un periodo de acompañamiento técnico por parte del Fondo Monetario Internacional FMI y de la asesoría de expertos de los principales bancos centrales de la región, en el que se estableció el cumplimiento de la meta en función del resultado de la variación interanual del índice de precios al consumidor o IPC, es decir, en un periodo de 12 meses. El uso de la inflación interanual o anualizada se basa en las mejores prácticas de los países más avanzados con metas explícitas de inflación. En ese sentido, resulta desafortunado, como ha sucedido recientemente, hacer un análisis del comportamiento de la inflación utilizando periodos superiores a los 12 meses para, deliberadamente, por razones e intereses particulares, presentar al país en la actual coyuntura como uno de los de más alta inflación en la región. Esto pudiese contribuir a alterar las expectativas de los agentes económicos sobre la evolución futura de los precios y afectar sus decisiones de gasto e inversión. Una evaluación objetiva permite apreciar claramente que la coyuntura inflacionaria mundial de los últimos dos años es una secuela directa del impacto de la pandemia del COVID-19, que trajo consigo significativas disrupciones en las cadenas de producción y suministro, una notable alza en los precios de las materias primas o commodities, incluyendo el petróleo, así como incrementos importantes en el costo de los fletes marítimos y contenedores que han sido persistentes debido al conflicto militar entre Rusia y Ucrania, dos de los mayores productores de materias primas del mundo, e intensificó el choque adverso de oferta agregada a nivel mundial. Atención a este dato. A realizar una comparación de la inflación interanual desde julio de 2021 a julio de 2022 en América Latina, que es el periodo adecuado para monitorear la inflación en los países, se observa que la inflación anualizada de República Dominicana se ubica por debajo de la mediana, lo que quiere decir que más de la mitad de los países de la región, 10 del listado de 18, registra en actualmente una variación anualizada del IPC superior a la República Dominicana. Tales son los casos de Venezuela, con una inflación de 137.1%, Argentina 71.0%, Chile 13.1%, Costa Rica y Nicaragua 11.5%, Paraguay 11.1%, Honduras 10.9%, Colombia 10.2%, Brasil 10.1% y Uruguay 9.6%. Fíjense que de los siete países con menor inflación a la doméstica, tres se encuentran dolarizados, Panamá, Ecuador y El Salvador, por lo que no serían comparables a no seguir un esquema de política monetaria independiente. De igual forma, en términos de inflación acumulada en enero-julio 2022, el país, República Dominicana, se coloca en la misma posición con respecto a los pares de Latinoamérica. Un dato revelador que algunos analistas políticos han tratado de obviar en su afán de desmeritar los esfuerzos realizados para estabilizar el comportamiento de los precios internos es que después de Uruguay y Guatemala, la República Dominicana es el país con la menor desviación con respecto al centro de su rango meta de inflación, dentro de todos los que siguen este esquema de política monetaria en la región. Con los ya mencionados datos de inflación al mes de julio de 2022, Chile y Perú exhiben una inflación 4.4 veces mayor a su meta, Costa Rica 3.8 veces mayor a su meta, Colombia 3.4 veces, Brasil 2.9, Paraguay 2.8, México y Honduras 2.7, República Dominicana 2.4, Guatemala 2.1 y Uruguay 1.9 veces mayor a su meta. Para ilustrar el fenómeno inflacionario mundial que se registra en la actualidad, se destacan los casos de economías avanzadas como los Estados Unidos de América, principal socio comercial de la República Dominicana, con una inflación interanual al mes de julio de 2022 de 8.5%, más de 4.3 veces superior a la meta promedio de 2% de la Reserva Federal a largo plazo. Cabe mencionar también los incrementos en los niveles de inflación interanual de Canadá, 7.6%, 3.8 veces mayor a su meta, la zona euro, 8.9%, 4.4 veces mayor a su meta, y el Reino Unido, 10.1%, 5 veces mayor a su meta. Y aquí algo muy importante. Al realizar el análisis del comportamiento del índice de precios al consumidor en los últimos 12 meses, se destaca que República Dominicana no se encuentra entre las economías con mayores niveles de inflación de América Latina. De hecho, se ubica dentro de los tres países con menor desviación con respecto al centro de su rango meta del grupo de la región que han adoptado esquemas de metas de inflación. Todavía más, se espera que en los próximos meses la inflación en nuestro país mantenga una trayectoria hacia la baja, ya que las medidas de normalización monetaria, junto con las iniciativas de subsidios puestas en marcha por el presidente de la República, Luis Abinader, para mitigar el ritmo de crecimiento de los precios internos, han comenzado a reflejar los resultados esperados. La inflación ha comenzado a ceder, luego de alcanzar un pico en abril del presente año. Otro elemento que, sin lugar a dudas, facilitará la convergencia de la inflación a rango meta de 4% más menos 1% en el año 2023 es la evolución favorable de las actividades generadoras de divisas, la cual se ha traducido en una apreciación del peso dominicano de 7.9% acumulado en lo que ha transcurrido del presente año. En términos interanuales, la República Dominicana registró la mayor apreciación de su moneda en América Latina, para un 7.3% en los últimos 12 meses, lo que ha contribuido a compensar parcialmente el impacto alcista del componente importado sobre los precios domésticos. En la publicación del pasado mes de julio relacionada al informe de la consulta del artículo 4 o Staff Report para el país, el Fondo Monetario Internacional destacó que la secuencia ordenada de políticas de respuestas ante el alza de la inflación ha sido adecuada, resaltando como esencial que las expectativas de los agentes económicos permanezcan ancladas para coadyuvar a la convergencia de la inflación interanual hacia la meta en el horizonte previsto. Consideramos, entonces, que sería conveniente ser cautelosos al emitir comentarios sobre una variable neurálgica para la efectividad de la política monetaria en un esquema de metas de inflación y el desenvolvimiento de la economía en general, de manera que no se afecte el clima de certidumbre y estabilidad que vive el país. Concluimos este mensaje reiterando que la economía dominicana se encuentra en una buena posición para enfrentar un contexto mundial complejo, tomando en cuenta la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos y la robusta tendencia de crecimiento del Producto Interno Bruto. Les invitamos cordialmente a buscar el artículo completo en la página web de nuestra institución www.bankcentral.gov.do Reciban un cordial saludo desde el Banco Central de la República Dominicana.